¿Fusun revelará los hechos sobre Azize Azhar Sadoglu? ¿Descubrirá Azhar Sadoglu quien es su verdadera madre? ¿Cómo tomará Azize el control de Fian Sadoglu cuando sepa quien mató a Arun? ¿Azhar se enamorará de Migran? Todas las curiosidades sobre el nuevo episodio estarán contigo en este video. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que dicen que la ausencia de Dilsa fue mejor que su presencia deberían gustar nuestro video. Veamos cuantas personas estarán de acuerdo. ¿Qué pasará en el nuevo episodio ahora mismo? Hablemos de este tema. En el nuevo episodio, Azize descubre cómo y quién mató a Arun. Y está acorralando a Cian Sadoglu. Cian Sadoglu ahora tendrá que trabajar como el hombre de Azize después del nuevo episodio. Pero Cian Sadoglu querrá vengarse de Azize por lo que ha hecho Azize. Pero primero, encontró la manera de usar Azize Cian Sadoglu contra Fusun. Si Cian Sadoglu no hace lo que Azize dijo en el nuevo episodio, amenazará con decirle a Fusun que Azize Arun fue asesinado por Yaren y Cian Sadoglu lo ayudó. Fusun disparará a Azize muy cerca en el nuevo episodio. Ese será Azhar Sadoglu. Fusun Aslame ya no puede encontrar un movimiento contra Azize. Aunque Azize no le explica a Fusun que su hija es Azha, Fusun amenazará a Azize. Y si Azize no dice la verdad, amenazará con ir a Azhar Sadoglu en Fusun y decirle que Azize es la verdadera madre de Azhar Sadoglu. Fusun firmará un evento muy importante en el nuevo episodio. Azhar Sadoglu encontrará una pista muy importante sobre quién es Azize en el nuevo episodio. Mientras se suceden todos estos desarrollos, el personaje de Azhar, quien luego se unió a nuestra serie, será el temible sueño de la pareja Reyhan y Miran. Porque cuando Azhar se enamora gradualmente de Miran y se entera de que su madre es Fusun, se da cuenta de que no existe un vínculo fraternal entre Miran y esta situación hará que Miran y Azhar se acerquen más. En realidad, Miran no se enfrentará a Azhar, pero Azhar esperará por sí misma. Reyhan estará realmente molesto en esta situación. Aunque Azhar será la persona que tratará de romper la brecha entre Reyhan y Miran, el hecho de que Azhar Sadoglu aprenda sobre Azize realmente afectará a nuestra serie en gran medida. Si bien estas negatividades se experimentan en nuestra serie Erkai, Azhar y Geokondiresis en Eukondiresis L comenzarán a navegar por un nuevo amor. En el nuevo episodio, veremos que Geokondiresis en Eukondiresis L y Azhar se acercaron y se casaron en algunos episodios. Si bien la emoción en nuestra serie Erkai aumentará gradualmente, nuestra audiencia no está satisfecha con las acciones de Dilsa. Veamos que iniciativas tomarán nuestros guionistas con respecto al personaje de Dilsa. Estoy preparando otro lindo vídeo para ti mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte mi vídeo. Adiós ahora.